Tu papá, Roberto Palazuelos. Sí. Tu mamá, francesa, modelo. Francesa americana. Francesa americana, modelo. Se conocen. Sí. Todo bien en un principio. Y después, por lo que tengo entendido, a los tres años, cuando tienes tres años, tu mami te agarra y dice, este niño es mío, y te lleva a Nueva York, pero sin avisarle a tu papá. Así estuvo más o menos. A ver, cuéntanos. Pues mi mamá llega a hacer unas fotos a Acapulco, al hotel este famosísimo, el Villavera. Llega a hacer unas fotos para la revista Boj. Entonces, ahí conoce a mi papá, que era el pinche junior del pueblo. Mi papá traía su MG, cuatro tiras, su papel. ¿Quién era más padrote, tu papá o tú? No, yo diez veces. ¿Pero qué tal la respuesta? No, güey, yo diez veces. Yo diez veces, por supuesto. Pero te voy a decir una cosa. No, mi abuelo siempre decía, le decía a mi mamá, yo a ti te quiero mucho porque me superaste la raza en mi familia. ¿Me entiendes? Entonces, sí, mi mamá era muy guapa y por ende. ¿Los ojos son de ella? Sí, de ella completamente, pero mi papá tiene ojos azules también. Ok. Los dos tienen ojos azules. Entonces, un día me sustrae y primero me vuelve a la Ciudad de México y de la Ciudad de México me lleva a Nueva York con un documento que me tenían yo de American Citizen también, porque era hijo de Americana. Tú estabas muy chiquito, ¿no te acuerdas de ese momento? No, no me acuerdo, me lo cuenta mi papá. Y entonces me lleva y me lleva a Nueva York. Y pues en Nueva York, cuando su papá, mi abuelo Gerald Badó, la ve llegar y le dice, oye, no, hombre, estás casada con las leyes mexicanas, el niño es mexicano. O sea, lo que hiciste es sustracción de menor. ¿Por qué te llevó? ¿Ya traía broncas con tu papá? Ya traía broncas con mi papá y mi abuelo ya se había dado cuenta. Ok. Y un día mi abuelo la manda a llamar y le dice, mi abuelo era de los que, has de cuenta, vivía en una casa así enorme, enorme, de 20 mil metros, con sus caballos, con sus vacas, le gustaba la leche hacia el momento. Y hacía fiestas y mandaba a matar un cochino y el rollo, pero era muy PR. Y a través de sus relaciones públicas tenía mucho poder. Entonces, has de cuenta que hacía fiestas para 300 gentes y de un lado tenía a los activistas, a los líderes de los taxistas, a magistrados, a jueces, a diputados. Tenía todo el mundo, ¿no? Y él tenía un despacho cerca de la alberca y lo ibas a ver como ir a ver a don Corleone. Sí, ese es el padrino de... Sí, pásale a verte. Entonces, ya que te mandara a llamar el tigre, porque así le decían que te mandara a llamar el tigre, bueno, y un día la mandó a llamar. Y ella me lo contó. Y me dice, mira, yo siempre te voy a vivir agradecida porque me superaste la raza. ¿Me entiendes? Pero quiero que entiendas una cosa. Tu hijo, en particular, de todos mis nietos, es sumamente importante para mí. Porque es mi línea directa, es Roberto. O sea, mi abuelo es Roberto Palazuelos 2, mi papá 3, yo 4 y mi hijo 5. Todos han sido primogénitos en la familia y todos somos sangre B positivo, a pesar de la sangre de la madre diferente. Ok. Sí, entonces es algo ahí pesado, ¿no? Sobre todo para él, ¿no? Igual para mí sería mi hijo o mi nieto, ¿no? Entonces le dijo, mira, yo veo que no te llevas bien con mi hijo, yo veo que tú eres una muchachita. Mi mamá tenía 20 años, güey. Tú eres una muchachita con mucho éxito en Nueva York, en Tokio y el rollo, te la pasas viajando y estás desesperada con esta vida en un país tercermundista, con una familia muy... Tradicional. Muy tradicional y el rollo. Yo veo que no la vas a armar. Me dice, pero si algún día decides divorciarte, yo te doy lo que quieras. Lo que quieras. Nada más si te pido un favor. Por favor, nunca se te vaya a ocurrir llevarte a Roberto. Porque Roberto... En el que él entonces decía que yo iba a ser gobernador de Guerrero. Roberto tiene un destino y va a gobernar este estado. Eso él decía a él, ¿no? Entonces, este... Pues al poco tiempo mi mamá me sustrajo. Y entonces, pues sí, sí se armó. Porque se lo dijo mi abuelo. Le dijo, yo te puedo dar todo. Pero si tú te avientas un tiro de esos, tú vas a saber quién soy yo. ¡Wow! Ahora, por otro lado, el cuñado de él era el subsecretario de Relaciones Exteriores América del Norte. No, bueno. Tú sabes que cuando hay una sustracción, el procedimiento no es un procedimiento civil. Es un procedimiento que llevas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero mi abuelo se brincó las trancas. Ni siquiera quiso aventárselo. Mi abuelo puso a gente de confianza de él a investigar dónde andaba yo. Entonces, como ni el mismo Geralt sabía dónde se había ido María, porque María se fue de Nueva York a esconder a otra parte. Y entonces los Bado llegaron de Francia a Nueva Orleans. Ahí hay muchos Bado. Entonces, se fue para allá donde había unas relaciones y el rollo. Como no tenía dinero, consiguió un trabajo de mesera. Y me dejaba con una chavita de 15 años ahí en el departamento. Y se salía 8 o 9 horas a trabajar y regresaba, ¿no? Entonces, le mandó una carta a Geralt contándole. Y pues el tigre, con un colmillo que arrastraba, tenía interceptado el buzón. Ok. Tenía interceptado el buzón. Y agarraban todo, todo, todo. Lo checaban hasta que, aquí está. O sea, ella le mandó la carta a su papá. A su papá. Y tu abuelo intervino ahí el rollo. Él no, su gente, ¿no? Claro. Entonces, se dan cuenta. Ya sabemos dónde está el licenciado. Está en Nueva Orleans. Perfecto. Pues hacer el trabajo de inteligencia. Entonces, ya mandó a su gente confianza y empezaron a hacer el trabajo de inteligencia en el sentido de que, ¿dónde vive el niño? ¿Dónde está la mamá? ¿Qué está haciendo la mamá? ¿A qué hora sale la mamá? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora se entra? ¿A qué hora se entra? Sí, no modelaba. No podía. Pues con el niño y el rollo. No podía. O sea, y aparte, el modelaje está en Nueva York. Y ahí, pues, la tenía muy difícil, ¿no? Entonces, finalmente, este, ubican y mi papá con una persona va por mí. Y cuando ella sale, luego, luego, a los cinco minutos, órale, por el niño. Entonces, llegan y tocan la puerta. Y la chavita esta centroamericana, adolescente, abre la puerta y le dicen que venían a checar una cosa del gas. La burra abre la puerta para que vean que no hay que abrir la pinche puerta, ¿eh? Que nunca sabes. Y entonces, agarra y dice mi papá que cuando yo lo vi, se me iluminaron. Imagínate, yo era un niño que estaba acostumbrado a estar en jardines y el rollo, así, de repente, en un departamentito así chiquito, todo oscuro, valiendo madre. Mi mamá se iba ocho, nueve horas. Estaba yo desesperado. Dice mi papá que cuando lo vi, me brillaron los ojos. Inmediatamente agarraron a la niña y la amordazaron. La tranquilizaron. Le dijeron, mira, no es nada personal. ¿A la niña? Sí. No es nada, pues, sí, imagínate, si no la amordazabas, ¿cómo te ibas a aventar el tiro? La amarraron, la amordazaron. Le dijeron, mira, no es nada personal. Mientras, si quieres ir al baño, ve de una vez, si quieres tomar algo de una vez. Así todo el rollo, muy polite el secuestro. Sí, sí te sentes, ¿no? O sea, como, mira, te vamos a chingar, pero antes ve al baño. Así es. Entonces, bueno, para que se tranquilizara, que no era nada personal, ¿no? Pero, pues, bueno, soy el papá, vengo por mi hijo y el rollo. Entonces, pues, había muchas horas para hacer todo. Entonces, de ahí había que tomar. ¿La metieron en un clóset? La metieron en un clóset, la amordazaron y se salieron y todo tranquilo, ¿no? Que se llevaron la mamila. ¿Cómo se estaba tranquilo? Bueno, o sea, estaba todo cool porque había un trabajo de inteligencia que te daba la tranquilidad para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, ya de ahí había que tomar un vuelo, me parece, cerca de Texas, a Houston. Y luego de Houston había que tomar ya una aerolínea mexicana, que volaba ya a Aeroméxico, de Houston al Distrito Federal. Entonces, pues, todo perfecto. Llegaron a Houston. Y en la cambiada del siguiente avión y el rollo, pues, ya se venció el tiempo. Llega María, mi mamá. Y, puta, ve lo que pasa. Se pone histérica. Y, pues, lo primero es corre al aeropuerto y se va a la oficina del FBI. ¿Me entiendes? Se robaron un American Citizen. Se robaron un niño. Puta, pues, en Estados Unidos eso está cabrón, güey. Entonces, el FBI, eso sí se mueve bien. No aquí, como aquí ya la sale MP. Pues, espérese tantito y ahorita trae un quinientón y ahorita nos movemos. Ahí sí hay un buen servicio en el FBI, ¿no? Entonces, finalmente, este, logran dar con que yo ya tomé un segundo vuelo. ¿Me entiendes? Porque estábamos volando. Yo traía mi pasaporte mexicano, lo traía mi papá. Traía todo el rollo. Entonces, logran dar con que yo ya había despegado en un siguiente vuelo. Ya llevábamos volando un rato cuando, de repente, este, el FBI marca por radio al avión, un avión mexicano. Y les dice, este, confírmeme, por favor, si a bordo del avión viene Roberto Palazuelos Senior y Junior, ¿no? Y confírmenos, por favor. Entonces, ya inmediatamente, pues, Mr. Roberto Palazuelos. Y el rollo decía, aquí está. Y el rollo decía, sí, sí, vienen en el avión. Ah, entonces, le dice, este, los manda a llamar y le dice el FBI, el piloto, tienes que regresar al avión. Tienes que regresar al avión. Pero entonces, iban volando. Espérate. Tienes que regresar al avión. Y entonces, este, mi papá ya venía muy aleccionado. Muy, muy aleccionado. Y agarra y le dice, este, le dice, tiene que regresar al avión. Vamos a regresar al avión. Y le dice mi papá, ¿pero por qué va a regresar al avión si le estoy acreditando que es un niño mexicano? Le estoy acreditando el acta de nacimiento, le estoy acreditando el acta de matrimonio. O sea, el niño está legal, no hay kidnapping ni nada. ¿Me explicó? Pues, nos están pidiendo que regresemos al avión. Y dice, ¿y por dónde venimos volando? Ya le dice, no, ya. Desde hace 30, 40 minutos estamos en territorio mexicano. Dice, bueno, pues, entonces haga una cosa. ¿Por qué no le llama a las autoridades mexicanas? ¿Por qué no le llama a relaciones exteriores? Y dice que va a regresar al avión a ver cómo le va. Dice, este niño va a México. Y si usted lo regresa, el avión, el que va a tener un problema de la fregada va a ser usted. Y la aerolínea. Sí, porque ya estaban en territorio mexicano. Aquí no te va a dar órdenes una autoridad estadounidense, ¿me entiendes? Y entonces le dice el piloto, ¿sabe qué? Que si quiere usted que regresamos al avión, que me lo pida la autoridad mexicana. Pues, obviamente, la autoridad mexicana estaba ya súper controlado, todo, ¿me entiendes? Y dice, así es como llego yo a México. ¡Guau! Pues, salud. Así es como llego yo a México, cajón. Oye, y... ¿Quién sabe cómo me hubiera ido en Estados Unidos? Eso es lo que te iba a preguntar. No hubiera recibido la educación que recibí yo aquí. Nunca. O sea, nunca hubiera sido yo quien soy. Oye... Ni en mi manera de vestir, ni en mi manera de hacer negocios, ni en mis conocimientos personales, ni en mis modales, nada. No hubiera sido yo lo que soy hoy. Oye, ¿y no empezaste ahora a extrañar a tu mamá cuando llegas con tu papá y con tu abuelo? Yo no me acuerdo de esas cosas. Digo, sí fui un niño que creció con muchísimas carencias en cuanto al amor, pero bueno, estaban las dos hermanas de mi papá, que me adoraron, y estaba la mamá de mi papá, Susana. Susana y Margot, que ya murió, y estaba también mi abuelita. Entonces, pues, tuve tres mamás. Me quitaron una y me dieron tres, y se desvivían las tres por mí. ¿Y tu mamá no te buscaba después de todo este rollo? Así como que, wow, me quitaron al niño. No, después vino lo fuerte. ¿Eso fue lo leve? Ya una vez que estaba aquí, ya luego vinieron las amenazas del tigre. De entrada del tigre, mandó a divorciar. Así, divorcio, pum. En un pueblito por allá, y el rollo, armó el rollo, pum, pum, divorcio. Tira la sentencia, hace el procedimiento, pum, divorciado. Pras, así, imagínate. Era el presidente del tribunal, güey. Era el jefe de los jueces y los magistrados de toda la entidad federativa. Entonces, ya después de eso, le abrieron una, ahora se llaman carpetas, en aquel entonces era una averiguación previa, y la consignaron. Entonces, si pisaba territorio mexicano, para adentro. Entonces, no podía venir. No, se lo dijo el tigre a su papá, le dijo, Geraldo, yo te estimo mucho, pero si tu hija pisa territorio mexicano, se va a presa. Entonces, pues, mi mamá ya ahí muere. Claro, por supuesto. Y ya, ahí se acabó el rollo. ¿Y viviste entonces en esta casa gigantesca de tu abuelo? Llegué a vivir con mi abuelo. Cuando yo llegué, mi abuelo le quitó al niño a mi papá y le dijo, ya no es tu hijo, es mi hijo. ¿Cómo crees? Eres un pendejo, ¿cómo te lo quitaron el rollo? Y desde entonces, un cabrón armado cuidándome siempre, güey. Y mi abuela dormía de un lado, mi abuelo dormía de otro lado y había una cuna del lado de la cama del tigre. Y ahí dormía yo, güey, al lado del tigre, güey. ¿Y tu papá lo dijo así como...? Y a mi papá lo desheredaron. ¿Por esto? No, por otra bronca que hubo. Ah, ok, ok. Otra bronca, pero también tuvo que haber mucho esto. Esto derramó mucho la relación entre ellos. Porque el tigre se lo advertía. Le decía, yo veo esto. Fíjate que el tigre era un hombre de visión, ¿me entiendes? Es un cuate que iba adelante de los asuntos, ¿me entiendes? Y le decían el tigre porque nunca perdía. Pero es que tu vida empezó como James Bond desde el día uno. Pues estuve involucrado ya con FBI, secuestros y el rollo y la madre. Y luego, al poco tiempo de ahí, a mi abuelo lo asesinan. Y pues nos tuvimos que ir. ¿Y luego queman la casa de tu abuelo? No, están en el velorio y le llaman a mi papá que le habían prendido fuego a su casa. ¿A la casa de tu papá? A la casa de mi papá. Entonces mi papá dijo, no, vámonos, cabrón. Y ya mi papá entonces se viene y monta su despacho en la Ciudad de México. ¿Y ahí sí te agarra ya a ti? Es como ya no estaba el abuelo. No, pues ya, claro, mi papá. ¿No? Y entonces, pues así es como llego yo a la Ciudad de México.